Hola mis amigos, mis amigas y todas las personas que están siguiendo las vistas de mi canal. Bueno pues, ahora les presento otra colonia de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Para todo el mundo, acá les voy a mostrar una parte de otra colonia conocida como Itzimna, de Mérida, Yucatán, México. Entonces aquí estamos presentándoles para todos ustedes, para que puedan conocer. Vamos a hacer un recorrido por esta colonia. Y les invito a que ustedes, juntamente conmigo, vamos a pasear. Bueno, según la historia, dice que esta colonia tiene más de 50 años, creo. Y bueno pues, esperemos ver algunas cosas nuevas por esta zona. Esta colonia es muy visitada por todas las personas. Es un lugar muy bonito. El parque es muy precioso. Si ustedes pueden notar, casi todas las casas son iguales. Seguimos paseando. Este parque está muy oscuro. Bueno, pues, acá vienen a sentarse las personas y están invitados ustedes que quieran venir a pasearse por este parque de esta colonia. Algunas conservan sus construcciones antiguas. Aquí está para pasar un momento agradable, invitar a toda la familia a venir a refrescarse, ya que hace tanta calor en Mérida, Yucatán. Pero cuando llueve, también llueve. Acaba de pasar una tormenta de lluvia. Pero bueno pues, miren sus banquetas. Muy preciosas. Casi todos los parques son así en las noches oscuras. Tienen unos foquitos que poquito alumbran. Miren, ve. Están viendo ustedes esas lámparas. Una lámpara para un árbol inmenso. Por ejemplo, acá les voy a mostrar un árbol. Tanto en Mérida como en todo México. Conservan mucho las plantas. Los cuidan. Acá, miren, ven. Acá les voy a mostrar este árbol precioso. Me imagino que debe tener más de 100 años. Así hay un montón de árboles inmensos en esta ciudad. No importa donde crezca. Y no lo pueden cortar. Porque si lo cortan, tienen que avisar a la gobernación, creo. Yo sé que ustedes están disfrutando juntamente conmigo. Muchos dirán, ¿cómo no estoy por esos lugares? Es fácil. Ahora pueden tomar el avión nada más ya. Ya ven que les dije que es precioso este parque. Que preciosidad. De veras que aquí tienen unos nombres tan raros que no se pueden ni memorizar. A ver, yo les pregunto. ¿Se acuerdan cómo se llama este parque? De la colonia Inzimna. De la colonia Inzimna. De veras que preciosidad. Qué bonito es estar por estos lugares. A ver, mis amigas, mis amigos que ya están siguiendo mi canal están invitados a hacer turismo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, es así como ya les presenté este precioso parque de esta colonia. Y ya, pues, me despido de ustedes hasta la próxima que seguirán conociendo Mérida y Yucatán. Y bueno, pues, si Dios lo permite estaremos saliendo fuera de Mérida para que conozcan también otras ciudades más del país de México. Bueno, pues, ¡chao, chao! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!